Llegó en porn, estaba camuflado por humo y alcohol Tu cariño es poco y tu cambias de error El tiempo pasa lento y tu yo volando, bebé Sale y lúcete, no estás sola Que no te da pena, poco a poco se entera Que andando conmigo loco se hace en otro Jugando a las escondidas que el amor surgió Díselo Ey, aunque me meta de repente El que no lo grabe es que se lo lleve en la mente Yo estoy altivo, chico 24-7 como siempre En el centro yo busco el billete Ella se sube en la nota, ella me provoca Como me encantaría ponérselo en la onda Ey, que tú me entiendes que esta mujer es altivo Imperativo, nunca negativo Mi tipo de sangre, eopositivo Yo te canto a ti porque tú eres de los míos Improvisando, ya tú sabes cómo lo hago Llega el, bófala de nez Aquí, casa o estragopeo Ando con mi cruz, la que tú sabes Este negro, ya tú sabes el MC Pero tú tienes tremenda de camioneta Que tienes un botón que si lo honda Se convierte en avioneta Y sigo rapeando, todo el mundo te respeta Que tú eres un magnate, eres un multimilloneta Estamos altivo, es la verdad Ahora me presento, mi apoda en el Beberra Escucha que yo le meto porque soy el de West En el Instagram, Beberra, me mueve siendo 77 Va pa' la tenesa, tú y entrega 5,000 Para que tú lo uses como tú quieras mi beat Ey, pero ya tú sabes cómo le metes Ey, pero tranquilo Tú sabes que yo soy el Beberra Que no vale buen dinero, lo que vale es la humildad Yo quiero que este video lo subas al Instagram Porque tú eres famoso y tú me haces viral Escucha cómo suena Digo la verdad, soy el rapero El que tiene muchas rimas Que mi Dios lo guarde y también me lo bendiga Ey, tú eres caro como me dicen en Argentina Pa' todos los alegrados